Nos encontramos acá en casa de la familia Aungrocio Salazar y pues están pasando una situación un poco complicada y acá tenemos a doña Yaneth. Cuéntanos doña Yaneth, ¿qué es lo que está sucediendo? Dije que la niña cayó empachada, se me puso bien malita, con empacho, le di tomar empacho, de ahí no le caía el empacho, de ahí la mandé con el doctor a Jimmy, el doctor le hizo los exámenes, nos dijo que era infección urinaria, salió con anemia. A los dos días siguió mal a la niña, no podía mover su camillita, regresamos junto al doctor, el doctor volvió a mandar a hacer el examen y dijo que la niña la apendicera, que la lleváramos al hospital de emergencia y la llevamos, allá lo esperaron y la niña sigue malita porque ella no abría sus ojitos, pasó ocho días que no abría sus ojitos, se le maduró la operación y yo le pregunté, primero le pregunté al doctor que qué estaba pasando con la niña, dijo que la niña tenía una apendichuca y estaba tirando pus y ya cuando a los cinco días me la dieron en el hospital, la niña no abría los ojitos, otro día después se le maduró la herida a la niña y ahí está malita. Cuando a usted le dieron de alta a la nena, ¿salió bien? La niña salió que no abría sus ojitos, no hablaba, no, nada, yo me la traje así, triste, llorando, la niña está malita. Anteriormente me comentaba usted que a los ocho días fue que la niña empezó a tener complicaciones en la operación. Sí le salía mucha pus y una enfermera venía a curar y le sacaba bastante pus, todavía es para fecha no está saliendo pus. Usted comentaba también que hace unos tres o unos días se le puso bien mala, ¿qué le pasó? La niña pegaba gritos, yo pensé que se me iba a morir, no aguantaba toda su espaldita, ella gritaba, lloraba de dolor. Yo sabía pedir ayuda, que me hicieran favor de venir a orar, porque yo me sentía desesperada, triste, donde la miraba ella, sin mal. ¿Usted lo que necesita es internarla? Sí, yo quisiera llevarla a ver qué está pasando con la niña. Entonces, pueblo catarineco, nosotros solicitamos de su...